En 24 horas tendrás permiso de trabajo. En 24 horas tendrás permiso de residencia de traveso en 24 horas. Gracias por ver el centro. Todo es muy bueno. Todo es muy bueno. Trabajan y los números, todo es más alto. Nos agradecemos. Dice que hay un nivel alto de comida, de todo, como un hotel. ¡Gracias! ¡Gracias!